Muy buenas chicos, a un nuevo video de Bluey Bingo y esta vez estamos escapando de una araña muy tenebrosa que nos quiere matar Así que lo que tenemos que hacer es escaparnos de esta casa A esta casa no veo a nadie, parece que no tengo a nadie conmigo Ni siquiera tengo a Bluey Ay, escuché los pesitos de la araña, se escuchan como un chiqui 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 Esto es muy impresionante A ver, ¿dónde está? Está todo abierto por aquí No veo ni, 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 ni chaves No veo a nadie Ay, tengo mucho medio, ¿dónde están? ¿dónde están todos? Ay, aquí hay una chave Me voy a llevar esta chave, tenemos una chave azul Está todo abierto, está todo puesto, no perecer ¿Dónde está la gente? Miren, aquí hay otra chave Aquí está todo abierto, chave, una llanja, ok Supongo que la llave de la llanja usaron para mismamente abrir Acabo de ver algo Creo que acabo de ver algo Uy No, por aquí, no, por aquí, no Tengo que irme por otro lado Por otro lado Todavía no hemos podido ver a la araña Ahí hay una chave Ay Pero si está la puerta abierta Me voy Adiós Me he escapado Me he escapado Si no, más mínimo Por eso, chicos, eso es muy impresionante Pero vamos a jugar a otra partida para ver Si esta vez podemos ser la araña O tenemos que escaparnos Empecemos nuevamente una partida Y esta vez tenemos que seguir sobreviviendo Y estamos acá con el Tío Bob Que el Tío Bob es muy sabio Y el Tío Bob dice No sé, que somos una gran persona El Tío Bob parece que no sabe tantas cosas Pero bueno Tío Bob, pásame Acá estoy muy lleno de la Tranquilo, Tío Bob Yo te voy a dar los morbicos mágicos Que vas por ahí A ver Te voy a preparar así Oh Estoy escuchando algo en el bosque ¿Qué fue ese ruido, Tío Bob? Tío Bob Vea, fíjate Tú eres el grande aquí Tienes que protegerme No fue nada Pero debería ir a verificarlo Volveré enseguida Exactamente, Tío Bob Eso es lo mismo que yo opino Tú tienes que ir A ver que esté todo en orden No Tío Bob Ay, Tío Bob, ¿estás bien? No, corre No, Tío Bob Han muerto, Tío Bob No perece Ya estamos acá con Zulema Zulema, tenemos que escapar De la araña que ha asesinado Ay, Tío Bob Zulema, no me persigas Tenemos que dividirnos las talleras Necesitamos una llave azul Una escalera ¿Qué más? Una payanca ¿Qué más? Llave azul Llave yoja Eh Digo, esos verdes Ah, payanca Nuestra payanca Necesito parar La parte de arriba O creo que había algo afuera Zulema Está viniendo la araña Se ha ido a las puertas Ah, pío Está muy impresionante Zulema Muévete Muévete Zulema Mira Tenemos la palanca Perfecto Ahora necesitamos una llave Nayanja Oh Tenemos una nueva amiga Nueva amiga Ay, dos nuevos amigos Y allá afuera Se encuentra la araña Muévanse Muchachos Muévanse Muévanse Han agarrado la llave verde Y yo necesito La llave azul ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llave roja Aquí Y la llave Nayanja Ok Llave naranja La llave naranja Voy a agarrar la llave naranja Voy a agarrar la llave naranja Voy a agarrar Ahí está la llave azul Muy bien, chicos Tomáquen, tomáquen Llave naranja Llave naranja A ver No No Ahí está la araña No Me está atacando Zulema Me traicionaste Más traidora araña Eres una traidora Traidora No 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 Se ha buscado Se ha ido a buscar a Zulema Por traidora Así es la vida Cuando ustedes traicen a sus amigos Los van a ir a buscar ¿Qué es esto? Spray de insectos ¿Le puedo tirar esto a la araña? Oh, oh Zulema ha caído Eso se llama karma Zulema Tú me has traído la araña Y has conocido la muerte No te puedo esperar Nada más en esta vida Zulema Si traicionaste a tus amigos Así sería la vida Para ti Pero ahora puedo Defenderme A ver Quiero ponerlo a prueba Ven para aquí Tomá Está aturdida por 20 segundos Vámonos A ver Necesitamos Necesitamos Ay, por aquí no hay Por aquí no hay 20 segundos La araña sigue aturdida Y necesitamos La palanca Para abrir esto La llave verde Y... ¿Qué más? Vamos a verlo Por aquí Veámoslo Aquí se abrieron Todo Una llave amarilla Llave amarilla Llave verde Palanca La palanca yo la guardé En la parte de aquí Uy La llave francesa Ay, aquí está La llave roja Yo necesito La verde Si no me recuerdo La llave Ay Ay, no Pállese Muchachos Es que me están Desordenando Todo Todo, todo Culpa de Zulema Todo es culpa de Zulema En 20 segundos Puedo volver Oh 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 Se han quedado tapados En la telaraña En... Yo necesito 26 segundos más La araña está viniendo Por venganza No No, soy Zulema Me va a atrapar Me va a atrapar Le esquive la telaraña Tengo 20 segundos Y puedo usar el spray Esta es la culpa de Zulema Revívela Y ve a buscarla No Esquiven, esquiven Estas telarañas Se pueden esquivar Se pueden esquivar Se pueden esquivar Corran, corran Tienen la batallía Corran, corran Pongan la batallía ahí Tienen la palanca ¡Excelente! Vamos Pusieron todo aquí Muy bien La palanca Necesitamos la llave morada Vengan, vengan, vengan Vámonos, vámonos Sigan, sigan Aquí Aquí va a estar la llave morada Hablando Tenemos la llave morada Nos podemos escapar Muy bien Vamos, vamos Yo tengo el spray en manos Chicos, no se preocupen Vámonos Nos vamos a escapar en su cara Nos vamos a escapar en su cara Toma Vámonos 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 Nos escapamos Nos escapamos De la araña Chicos, es todo muy impresionante Y ha sido súper Ya pillo No sabía que se podía conseguir Un spray para aturirla Y nos hemos Escapado Nuevamente Quiero jugar Otra patilla Para ver si Esta vez me toca a mí Ser la araña Así que Vamos a eso Esta vez Solo somos dos Dos Y un destino Dos Y una araña ¿Quién se convertirá en la araña? ¿Será la niña pellejoja? ¿O sería Bingo? ¿Quién de los dos se transformará en una araña? Y parece que el destino me eligió a mis muchachos Y esta vez Yo me voy a convertir en araña ¡Ay! Me acaban de picar ¡Me pedí 6! ¡Ayúdenme! 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 Estamos ¡Bingo la araña! Esta vez voy a ser sola Asesina Voy a matar a todos Tu objetivo Matar Colocar redes Para atrapar a los jugallones Estas vías púrpuras Son Solo son Visibles para ti Utilízalas para escalar paredes Ok Entonces yo con esto Puedo escalar paredes Ok Caer de alturas Se aturdirá brevemente A ver si me tiro Estoy como media aturdida Oh oh Creo que vi algo fea Y eso algo fea Es ¡Bingo! Hábanme la puerta Que los voy a ir a buscar Tengo Trampas de web 8 Tengo 8 Solamente 8 telarañas Para poder colocar Y ya estoy escuchando A los chicos Cayendo a mí Voy a dejar una trampa Por aquí Voy a dejar Otra trampa Por aquí Porque yo sé Que esta es la parte Donde todos vienen A venir a buscar A ver También voy a dejar Otra trampa Por aquí Ahí Muy bien Y ya tengo aseguradas Las salidas Y me han abriendo La puerta Así que mi momento Ha llegado Este es el momento En donde Tengo que matar Yo les voy a Tranquilos muchachos Ustedes saben Todas las puertas Yo les voy a A cambiar así Les voy a poner Telaraños Y no van a poder Escapar A ningún Yario Ven para aquí Que te he visto Ven para aquí Ven para aquí Ven 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 No vas a poder escapar No tienes Escapatoria No tienes Escapatoria Soy bingo la araña Te dije que no tenías Escapatoria Estás Atapallo Atapallo Te lo dije Te lo dije Chicos Estoy muy inteligente Y estaciona Y estaciona Esta primera Víctima Estuvo muy Impresionante Voy a dejar Otra trampa Voy aquí Y vi que Alguien quiso salir Y creo que se ha Liberado de la trampa Pero no por mucho Porque le voy a poner Otra nuevamente Y vas a estar Atapallo Totalmente Atapallo 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 Y hasta Vas a ser Mi segunda Víctima Así que sí No tenés Escapatoria Pues parece que sí Se podrían llevar Allí a esta parte Ven para aquí Ven para aquí Ven para aquí No hay más Escapatorias Están yendo Todas para abajo Están logrando Muchas cosas Esto está Muy impresionante Pero no van a poder Irse Ningún Ya Estás atapallo En mi tampa Nuevamente Ven para aquí Te voy a matar Y vas a ser La segunda víctima Toma Toma Ha sido La segunda víctima Yo vengo Nadie Nadie Ningún Ya Yo soy la araña Más poderosa Del condado Así es ¿Me puedo tirar El pollo aquí? Esa es una duda Existencial Que tengo ¡Ah! Si pello No sabía Que podía tirarme El pollo aquí Esa está Muy Bien No sé Cuántas personas Quedarán vivas Creo que Quedan dos personas Vivas Y una Acaba de ser ¡Captu Yaya! Ven para aquí Ven para aquí Ven para aquí Te ha salvado Por muy poco Pero por muy poco Él no lo sabe Pero no va a poder Ningún Yaya Porque Bingo La araña Es muy Impresionante No va a poder Ningún Yaya Solo tienen que abrir Esta puerta Todavía le falta Abrir esta puerta Y no lo van a poder Loggear Lo malo Es que me he quedado ¡Ay! Yo también puedo abrir A puerta ¿Y por qué los araños No van a ver las puertas? Yo no sabía Que podía abrir a puerta Pues hago las puertas Nomás Y en toda la casa ¡Hola! Estoy escuchando ruidos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los voy a tapar ¿Dónde están? Tiene seis minutos Para salir Y si no Van a quedar secados Y ellos por siempre En la gran campaña De la araña Bingo 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 Bien Ahí está Ahí está el rubio Ven para aquí No Me van a aturdir No pudieron aturdirme Ven 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 No pudieron aturdirme El spray No 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 Voy aquí Venga Venga Voy aquí No van a apoyen No van a apoyen En algún momento A veces tienes que salir Amigo Y cuando decidas hacerlo Vas a mollir Así es siempre Así es siempre Amigo Así es siempre Así es siempre Amigo Así es siempre Si quieres ser troleado Vas a ser maestro Vas a ser maestro Y ahora por bingo No hay nada más que hacer Así lo capturé yo Y ahora vas a ser atacado Por bingo Sí Dejar que abran Dejar que abran esta puerta Porque si abran esta puerta Van a poder Escaparse Probablemente En esa puerta Este La palanca Y si está la palanca Pueden romperla Aquí Y con la llave Moraya Abri Y Aquí necesitan La llave Moraya Y pueden hacer Un montón De cosas Papapá 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 Miren chicos Este es un truco Yo les voy a enseñar Cómo esquivar la araña Si ustedes se ponen aquí Cuando yo los quede atacar No pello Porque la araña trepa ¿Ven? No se pelle Por eso es que Ese muchacho Se ha puesto ahí Es una muy buena técnica Para esquivar la araña Pero la verdad Que la desventaja Es que Él ahora está Atapado Y no pelle No pelle Pero mientras tanto Su compañera Está intentando Buscar Las demás Esa vez Que es lo que le faltan Le falta la verde Y le faltan Muchas cosas Mucha Yo no te vas a poder ir La verdad Que ponerte aquí Tampoco es muy buena idea Porque la araña Se puede quedar Esperando Y esperando Y como yo tengo A guardar Las salidas No pueden irse Entonces es muy mala idea Ponerse aquí Es una buena técnica Pero no por mucho Mira Se ha movido Y ahora Yo lo he podido Picar como una super araña Y ha sido Asesinario Y entonces No es buena idea Yo les doy el consejo No se pongan En ese lugar Muchachos Ahora solo me queda Esta chica Que está cogiendo Coye 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 Ella es la última Ella es la última Superviviente No Me ha tolido Por 20 segundos Tenía el spray Ha sido Tengo una trampa A ver No A ver A dónde se va Se está yendo Allí va Hmm Se ha ido Allí va Muchachos No se preocupen En 3 segundos Volverá la araña Bingo Vámonos El regreso El regreso De la araña Bingo Es el regreso Obviamente Esta chica Ya se ha ido A la parte De la feria Porque tiene que Abrir esta puerta Pues no ha venido Por aquí Por aquí Tienen la batería Necesitan la batería Para poder ir A la puerta También ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está escondido? Será que no Seguramente no tienen La llave Verde Y no No puede venir A abrir esta puerta Ni poner la batería Eso no está nada A ver Pero es la Última Viva Así que tengo Que ir a buscarla Tengo 2 minutos Tenemos 2 minutos Todavía Para ver Qué es lo que pasa En esta Vía De la única Superviviente De la araña Bingo Miren Aquí está la payanca Esa payanca Es la que necesitan Para la vida Aperta Y por aquí No veo a nadie Se está escondiendo Pero muchachos Necesitan La llave verde Si no tienen La llave verde Nunca va a poder salir De este lugar Señorita ¿Dónde está La señorita? Señorita Necesita la llave verde No tiene que huir de mí Porque en un minuto Va a perder la patilla Está huyendo Muchacho No quiere venir A ganar la patilla La señorita Debe estar esperando A que se cargue El veneno Que me ha tirado Para aturdirme Pero no tiene tiempo No tiene tiempo No tiene tiempo Señorita Tiene que venir El tiempo del spray Es de 2 minutos Así que no tiene tiempo Que esperar No perece Bueno chicos Esto vamos a ganar Esta patilla Fue muy fácil Miren ahí está la chica Seguramente está esperando El spray Miren cuando me acerque Va a tirar el spray Miren 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 Pues no vas a poder tirarlo Porque te estoy muriendo No tienes el spray Y voy a ganar Esta patilla Ha matado Todos los supervivientes Y ha ganado Como el superviviente Y ha ganado Como araña Espero que les haya gustado El video Muchos sucesos Adiós Miren Miren